A todos los que han destinado estos minutos para acompañarnos en este lanzamiento que realmente lo venimos trabajando hace mucho tiempo porque la idea de integrar la provincia no es nueva para nosotros desde la red informativa SRL siempre apostamos a unir la provincia a través de los medios que en su momento empezamos a manejar que era la televisión, el portal y por supuesto el semanario Sin Mordaza siempre teníamos la idea de que teníamos que estar todos los días más allá que el portal hoy genera esa continuidad, esa presencia diaria y con más de 50.000 visitas diarias nos hacen ser uno de los principales portales de noticia de la provincia y cuando decíamos, ¿por qué no hacemos radio también? pero era difícil porque hay una gran cantidad de emisoras en las ciudades importantes y había que hacer algo distinto y la verdad que cuando empezamos a estudiar esta posibilidad y adquirimos en primer lugar la 98.5 una emisora de nuestro amigo Juan Carlos Betanín que queríamos empezar a idearla y a generar esto que hoy estamos inaugurando pero que después surge otra posibilidad comparar la radio 10, la radio conocida que estaba en el mercado y la posibilidad de sumar otra radio de importancia, de trayectoria a un proyecto donde hacían falta sumar más voluntades y ahí encontramos el apoyo de Radio Latina, de Rosario, de AM 1090 porque no podemos ser una cadena sin la presencia de Rosario y José que nos acompañó que del primer momento y entendió que esto había que hacerlo así de una gran cadena, de hacer algo distinto, novedoso donde podamos integrar todas las ciudades la idea es generar realmente que la gente de Rufino, de San Javier o de Reconquista sepa lo que está pasando en Santa Fe, en Rosario y nosotros también conocer su realidad porque esto es lo que estamos generando y a través del multimedia de todo esto que involucra la cantidad de radio ustedes escucharon la lista pero también de los otros medios que tenemos que estamos mencionando que es la web, que es el diario, que es la televisión podemos darle voz a mucha gente que por ahí no la tiene decidimos empezar a llamar un equipo hoy la radio, ustedes van a ver la programación que la vamos a entregar cuando salgan tiene el 60% de producción local nuestro objetivo es ser el 100% y hacia ese objetivo nos estamos trabajando y tratando de que no solamente se produzca desde Santa Fe ya hay en esta programación un programa que sale de Rosario y se multiplica en todas las emisoras de la cadena pero la idea es que también haya programas de Reconquista de Rafaela, de San Lorenzo que haya un ida y vuelta de gente que hace muy buenos productos que no tienen nada que envidiar de lo que se puede hacer en Rosario o en la ciudad de Santa Fe la idea es integrarnos, sumar mucha gente joven con ganas, con iniciativa y por eso le hemos puesto mucho énfasis a esto de la cadena queremos ser la voz de una sola provincia y determinar, como decía recién Gustavo los bombardeos de las radios foráneas de Buenos Aires sabemos más del Pozo de la Matanza que lo que ocurre en la esquina de casa esta es nuestra humilde, digamos, contribución a mejorar lo que tiene que ver con lo que es medios de comunicación y yo le digo que así como está cadena O que la inauguramos para toda la provincia la 98.5 va a ser un complemento de esta cadena porque va a haber programas que lo vamos a tener en duple por la importancia y la relevancia van a estar en duple y si no, después digamos de esos programas vamos a estar en cadena con la CIEM una programación que es líder en este momento a nivel nacional y que faltaba en la ciudad de Santa Fe y que el grupo Radio Mitre confió para que la pongamos al aire así que son dos frecuencias en Santa Fe que vamos a tener a disposición la cabecera para toda la provincia es la 87.9 con cadena O y la otra que es la voz de la CIEM que es 98.5 y quiero antes de invitarlo a José que se sume a contar un poco toda su experiencia con Latina y con AM Libertad contarle que hoy vamos a suscribir y ya tenemos aquí que vamos a entregar a las agencias de publicidad un convenio de cooperación de trabajo en conjunto para empezar a difundir lo nuestro a generar que nuestros medios también tengan presencia y que el apoyo publicitario y el ida y vuelta que vamos a generar con la unión de la agencia de publicidad de la Santa Fecina sea para crecer en ambos lados ellos con tener una alternativa más para ofrecer a sus clientes y nosotros realmente contar con el apoyo del empresariado local así que yo le agradezco la presencia y le voy a invitar a José que venga a contar un poquito cómo él que estaba en Rosario tranquilo decidió sumarte a este desafío de esta locura que es Cadena O Dolour States ¿Vamos a venir? És mi mundo ¿Vamos a ir? Preferiendo No No Solo endlich